Hoy estamos en manteles largos. Por supuesto, ya que la familia del Gordo y la Flaca, señores, sigue creciendo con la llegada de Bruno Sebastián, el bebé de nuestra querida Tania Charri. ¡Yes! 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 ¡Ya! 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 ¡Ya digo! Y nos vamos hasta Los Ángeles con David Valadez para que nos cuente todos los detalles. ¡Ay, David! ¡Qué emoción! ¡Estamos de fiesta en el Gordo y la Flaca! ¡Yeah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! Estamos de fiesta El Gordo y la Flaca, felicidades a Tania Charri, a su esposo Sebastián Jiménez por la llegada de así es efectivamente el pequeño Bruce Sebastián Jiménez Charri que se une al gran equipo, a la familia del Gordo y la Flaca, él nació esta madrugada a las 12.20 de la mañana aquí en el hospital Cedars de la ciudad de Los Ángeles un día que estamos todos emocionados aquí en el equipo del Gordo y la Flaca como dije con la llegada del pequeño Bruce, nos cuentan que pesó 6 libras y 5 onzas el pequeño cuando nació y el parto pues duró 2 horas y 10 minutos, es Bruno me están corrigiendo los productores, es Bruno Sebastián Jiménez, yo dije Bruce pero bueno en inglés es Bruce pero en español sería Bruno y bueno les digo que el parto como les dije duró 2 horas y 10 minutos y bueno enhorabuena para nuestra querida Tania Charri que su papá el señor Sebastián ya compartió una imagen donde vemos la manita del pequeño Bruno como dicen los productores Bruno de que de cuando nació esta madrugada un día donde estamos todos emocionados felicidades a nuestra querida Tania Charri si nos está viendo allá en el hospital en la ventana, saludos Tania estamos aquí, te trajimos unos globos de parte del Gordo y la Flaca como pueden ver pues dejando esta celebración para todos nosotros aquí con el pequeño Bruno que llegó Raúl Lili Tania, a ver Tania estuvo de parto 30 horas Raúl y la última vez que hablé con ella fue ayer hora del este a las 10 y media de la noche pero yo pensé que íbamos a ver el bebé ahora no, todavía no Raúl, si no han ni dormido y el bebé a lo mejor se la ni pobrecita oye cuando Mía nació Mía nació mi hija a las 12 y media del día y estaba en primer impacto a las 4 y cuarto de la tarde esto no es about you esto es about Tania bueno pero te digo nació a las 12 y media la debieron de haber puesto ya al bebé bueno Raúl no sé que está pasando allá adentro dice que no han dormido David ve a buscar al bebé encima y fílmalo pero 30 horas no, hay que tomar en cuenta los protocolos del COVID ya que no dejan entrar a cualquiera de hecho la pequeña, la hija de Sebastián So y la hijastra de Tania no la dejaron entrar ya que no pueden entrar menores de 14 años pues al hospital bueno vamos a ver yo me voy a quedar aquí un par de horas para ver si me puedo colar al interior del hospital para traerles imágenes y videos del pequeño bebé para tener la exclusiva al Gordia Placa bueno que te mande fuerte Tania a las fotos de que termine el programa gracias, felicidades Tania muchas felicidades a Tania Felicia dice que no ha dormido nada Raúl imagínate bueno, 30 horas de parto 30 horas de parto ayer estuvo el día entero y cuando me comuniqué la última vez le digo es que no puede ser ya llevaba 24, 26 bueno, felicidad a mi querida Tania a Sebastián y a Zoe que sí que sí tinan en back él ¡Gracias!